Los saluda su amigo Omega de Misterio Canal. Disculpen que no hemos podido subir tanto material, estamos tratando de filtrar el mejor contenido. Bien, este video que estamos viendo fue grabado en un ex convento en la ciudad de Orizaba Veracruz del país México. Se trata de un grupo colectivo que entró con permiso de las autoridades para buscar evidencia paranormal y fue un permiso que consiguieron casi milagrosamente ya que varias partes de este lugar se están derrumbando. Ya existían antecedentes de este ex convento donde muchas personas afirman haber escuchado cosas o ver figuras fantasmales. Sin embargo, de todo lo que grabaron, los aficionados que nos comparten este video encontraron un momento donde hay algo que llama la atención. Aparece una silueta con largos brazos y pareciera que tiene ojos brillosos. Esto ocurre en la ventana de la parte superior donde no hay piso. Tuvimos que someter a una sobreexposición la imagen para que pudiera verse mejor. También cabe resaltar que las imágenes se ven un poco entrecortadas por la baja cantidad de luz y el esfuerzo que hace el procesador de la cámara para poder mostrarlas. Este fenómeno es muy interesante porque pareciera que el ser es translúcido como si fuese de otra dimensión y al parecer al iluminarse desaparece. Este caso se suma a tantos avistamientos y experiencias que cuentan personas que han estado en este lugar. Como sea la última palabra la tienes tú y cualquier cosa podría ser posible. Gracias. 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 Si te gustan nuestros videos ayúdanos a compartirlos. Se despide Omega de Misterio Canal y recuerda que después de haber visto este video estarás aún más cerca del Misterio.